Vamos a hablar en este momento de la tinta indeleble que será utilizada el día de los comicios. Justamente el Tribunal Supremo Electoral ya cuenta con 54 mil rolones de tinta indeleble que se estarán distribuyendo en las cajas electorales. Sin embargo, en esta ocasión la tinta tiene características importantes de cara a este proceso. Esta tinta indeleble por ser tan importante porque la verdad es que es una garantía para el proceso electoral. Recordemos que de las primeras cosas que hacen los integrantes de las mesas receptoras es pedirle al votante o al ciudadano que se presenta a votar, que muestre su dedo índice, derecho o voto en su defecto para constatar si no ha votado. Y además ha sido también un símbolo de alegría del ciudadano que acude a votar y que después vamos y vamos enseñando nuestro dedo, manifestando que ya ejercimos nuestro derecho de voto. Esta tinta es muy especial. La característica esencial es que debe garantizar la indelebilidad por lo menos 15 horas. Es decir, que no se pueda borrar ni con el lavado de las manos en ese tiempo prudencial. Debe aparecer aproximadamente en 30 segundos en el dedo. Es decir, usted le coloca en la tinta y no la nota, pero a los 15 segundos ya se ve el color de la tinta indeleble. Y en esta oportunidad, nosotros derivado de la pandemia que vivimos con el COVID-19, nosotros solicitamos también que esta tinta indeleble contenga un biocida y así va a ser, ¿verdad? Que es un elemento que no va a permitir que ninguna bacteria y ningún virus se transmita de una persona a otra. Como se indicó por autoridades electorales, son 54 mil rolones de tinta indeleble que tendrán características que evitarán la transmisión de virus, en este caso de ciudadano a ciudadano, tomando en cuenta la alerta, en este caso por pandemia de COVID-19, que aún se mantiene. Y es por ello que estas características serán distintas a procesos electorales anteriores. Gracias.